Capítulo 28 Los Zoramitas y el Rameumton En un tiempo, los Zoramitas habían pertenecido a la Iglesia de Dios, pero se habían vuelto inicuos y adoraban ídolos. Los Nefitas no querían que los Zoramitas se unieran a los Lamanitas, de manera que Alma fue con otros misioneros a predicar la Palabra de Dios a los Zoramitas. Estos misioneros se asombraron y se desilusionaron al ver la forma en que los Zoramitas adoraban en sus iglesias, llamadas sinagogas. En el centro de la Iglesia, los Zoramitas habían construido una plataforma alta llamada Rameumton, en cuya parte superior solo había lugar para una persona. Los Zoramitas se turnaban para subir allí, extendían los brazos hacia el cielo y en voz alta recitaban la misma oración. En esa oración, los Zoramitas decían que Dios no tiene cuerpo, que es solo un espíritu. También decían que no habría Cristo. Los Zoramitas creían que Dios los había elegido solo a ellos para ser salvos en el reino de los cielos. Daban gracias por ser su pueblo favorito. Después de que todos los Zoramitas oraban, regresaban a sus casas y durante toda la semana no volvían a orar ni a hablar acerca de Dios. Los Zoramitas ricos amaban el oro y la plata y se jactaban de sus tesoros terrenales. Alma se entristeció al ver lo iniquos que eran. Alma oró para que él y sus misioneros tuvieran fortaleza, consuelo y éxito en su obra. Después de haber pedido que pudieran traer a los Zoramitas de nuevo a la verdad, Alma y los otros misioneros fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, los misioneros tomaron diferentes rumbos para ir a predicar. Dios los bendijo con comida y vestido y los fortaleció en su obra. A los Zoramitas que eran pobres no se les permitía entrar en las iglesias. Ellos comenzaron a escuchar a los misioneros. Muchos le preguntaron a Alma lo que debían hacer. Alma les dijo que no era necesario que estuvieran dentro de una iglesia para orar o para adorar a Dios. Les dijo que tuvieran fe en Dios. Entonces, Amulek les habló de Jesucristo y del plan de Dios para sus hijos. Los misioneros se fueron y los Zoramitas que creyeron fueron echados del país. Los creyentes fueron a vivir a la tierra de Jerzón con el pueblo de Amón. Aunque los Zoramitas iniguos amenazaron al pueblo de Amón, los del pueblo de Amón ayudaron a los Zoramitas justos y les dieron alimentos, ropa y tierras.